Rusia presentará su nuevo Mini Su-57 con el motor de caza de combate más potente del mundo. Rusia anuncia su próximo avión de combate monomotor Mini Su-57 con el motor de caza más potente del mundo. El 13 de julio, la empresa rusa Corporación Unida de Aeronaves publicó un avance de su próximo caza furtivo monomotor, cuya presentación completa está prevista para el 20 de julio en la inauguración del Salón Internacional de la Aviación y el Espacio MAX 2021. El avión de combate será el primer caza monomotor ruso después de la era soviética, y utilizará tecnologías del caza furtivo bimotor pesado Su-57, pero en un fuselaje más ligero que es más barato de producir y requiere menos mantenimiento. Se espera que el hecho de que la gran mayoría de las tecnologías de nueva generación que utilizará el caza de combate ya hayan sido desarrolladas para su homólogo más pesado, reduzca considerablemente los costes de investigación y desarrollo. Los informes sobre el rendimiento del nuevo caza monomotor indican que se beneficiará de formas avanzadas de inteligencia artificial, una tecnología recientemente integrada de forma más básica en el caza de combate MiG-35, así como de un sistema fundamentalmente nuevo de blindaje y control del vector de empuje. Los informes de los medios de comunicación rusos indican que el nuevo avión de combate supera significativamente a todos los cazas extranjeros de cuarta generación en sus capacidades de combate y puede competir con éxito con máquinas como el caza furtivo estadounidense F-35 Lightning II en el campo de batalla y en los mercados de armas. A diferencia del caza furtivo estadounidense F-35, el nuevo caza se beneficiará de su supermaniobrabilidad, una característica que tiene el caza de combate J-10C de China, que es el único caza monomotor que tiene actualmente estas características, así como de la capacidad de volar supersónicamente durante periodos sostenidos sin utilizar su poscombustión. Se espera que el nuevo avión monomotor esté propulsado por un motor Saturn 30, que está previsto que impulse las nuevas variantes del caza furtivo Su-57 a partir de 2022 y que, según fuentes rusas, será el motor de caza más potente del mundo. Rusia tiene un largo historial de récords mundiales de potencia de motores de caza de combate, con ejemplos nobles como el R-35 del MiG-23 de 1970 y el D-30F-6 del MiG-31 de 1981, ostentando este último el récord durante unos pocos meses antes de los 25 años. Los bombarderos estratégicos Tu-160M de Rusia utilizan actualmente los motores más potentes de todos los aviones militares del mundo, el NK-32M. El próximo caza de combate monomotor que utilizará el Saturno 30 se está fabricando pensando principalmente en los mercados de exportación, pero también podría ser utilizado en un número considerable por las propias fuerzas aéreas rusas para sustituir al caza de combate de peso medio MiG-29 y posiblemente a los cazas pesados Su-30 en servicio. Se espera que el avión tenga unos requisitos de mantenimiento mucho menores que el caza de combate Su-30, un predecesor de peso pesado del caza furtivo Su-57 que actualmente forma la columna vertebral de la flota rusa. Algunas estimaciones no verificadas sobre el peso del nuevo caza monomotor indican que podría contar con un motor derivado de las tecnologías del Saturno 30, que compromete la potencia por el bajo consumo de combustible y las bajas necesidades de mantenimiento, aunque este seguiría siendo, casi con toda seguridad, considerablemente más potente que cualquier motor de caza de cuarta generación. ¡Gracias!